Aquí comienza el noticiero del Arquidiócesis de Bogotá. Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales, y mucho más. Noticiero del Arquidiócesis de Bogotá. La acción de la Iglesia Católica en la ciudad. Muy buenos días a todos los oyentes que hoy se conectan a esta hora en el espacio, en el noticiero del Arquidiócesis de Bogotá, en Radio María, también por todas nuestras redes sociales, por el canal oficial de YouTube del Arquidiócesis de Bogotá, por las redes sociales también de Radio María. Bienvenidos todos. Hoy tenemos un día de fiesta, porque hoy sábado catorce de agosto, en este momento está siendo ordenado como nuevo bispo auxiliar, Monseñor Germán Medina Acosta. Nos unimos a esta alegría, a esta celebración, también en oración, por este nuevo cargo eclesiástico que Dios le permitió, pues, asignar a este gran pastor. Bueno, hoy también tenemos unos invitados de lujo. Saludos primero que toda la mesa de trabajo, Nicolás, Diana, bienvenidos. Buenos días, Doris, buenos días a todos aquí en la mesa de trabajo, y por supuesto también a todos nuestros oyentes. Diana, ¿cómo amaneció hoy? Hola, Doris, hola compañeros, buenos días, muy bien, gracias a Dios, feliz por este nuevo pastor con el que contamos en nuestra arquidiócesis. Dios bendiga su ministerio y su servicio. Un saludo especial para la mesa de trabajo y para toda nuestra audiencia que cada sábado se conecta para estar al día de lo que ocurre durante la semana en nuestra arquidiócesis de Bogotá. Bienvenidos. Así es, gracias, Diana. Nicolás, recordemos las redes sociales, nuestro canal, donde pueden conectarse y escucharnos hoy sábado. Sí, Doris, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter con arroba arquidiócesisbo. Y en YouTube nos pueden encontrar como Arquidiócesis de Bogotá, oficial. También este noticiero queda en la página web de la Arquidiócesis de Bogotá, también queda el registro en nuestro periódico digital El Catolicismo, www.catolicismo.com.co. Bueno, tenemos hoy sábado también unos invitados de lujo. Se trata de Claudia Garzón Martínez, ella es la directora ejecutiva del canal católico Teleamiga. Claudia, bienvenida. Hola, Doris, hola para todos los que nos están escuchando hoy, este sábado, en el que estamos todos, pues, muy felices, también por contar con este nuevo pastor, por supuesto, también estaremos en oración por él, para que toda su misión y su apostolado, pues, ayude a muchísimas personas. Saludos a todos los compañeros de la mesa de trabajo, qué alegría poder estar juntos en esta ocasión, y bueno, pues, mil gracias por esta invitación. Bienvenida. Que ni la acude. Doris, muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación, buenos días a la mesa de trabajo, buenos días también a Claudia, que últimamente nos vemos mucho, cosa que me alegra. Germán Medina, un gran amigo, un gran amigo, un gran compañero, somos casi casi contemporáneos, aquí, entre nos él tiene un poquito más de años que yo, pero estuvimos juntos estudiando y haciendo algunas actividades pastorales, tengo gran cariño, y realmente será un gran obispo para nuestra iglesia, bendito sea mi Dios. Buenos días también a la gente que nos está escuchando desde los distintos medios que tiene el canal. Así es que, mi gran alegría también por este obispo, monseñor Medina, si en este momento ya van en la mitad de la celebración que se está llevando a cabo en la Catedral Primada de Bogotá. Bueno, vamos a iniciar con estos dos invitados que, como usted lo decía, ya se conocen mucho, hemos trabajado, y sacamos adelante precisamente el viernes pasado y el sábado pasado, seis y siete de agosto, la Maratón Arquidiocesana porque la fe es acción. Realmente fue un trabajo conjunto, un trabajo de amor a Dios, de evangelización, de servicio, donde por lo menos en el canal de Teleamiga nos sentimos como en casa, nos recibieron muy bien, trabajamos realmente de la mano, nos ayudamos, sentimos que realmente sí se puede trabajar en equipo. Claudia, este canal católico que ya lleva que veinte años al aire. Así es, Doris, veinte años al aire, y antes de hablar del canal, pues también tengo que decir que fue un excelente trabajo, que unirnos en la voluntad de nuestro señor para salir adelante con esa maratón que tiene un objetivo tan tan bonito, el poder apoyar a tantas personas que en Bogotá necesitan ayuda, y por las que ya ha venido trabajando la arquidiócesis, pues fue muy importante para nosotros, de verdad, qué alegría fue un equipo, tanto de la arquidiócesis como de Teleamiga, que se unió, se integró en torno al objetivo, y sentimos también que ustedes hacen parte de la familia y bienvenido siempre. Teleamiga sí, Doris, lleva veinte años ya de trabajo, veinte años de labores que Dios mediante vamos a cumplir oficialmente el próximo doce de diciembre, el canal está consagrado a la Virgen de Guadalupe, entonces, ¿no? Pues estamos celebrando que han sido veinte años, han transcurrido veinte años de labores, con alegrías, con tristezas, con dificultades, con situaciones complicadas, como la que vive el mundo en este momento que nos ha retado, nos ha retado a salir adelante, nos ha retado a buscar los medios y la forma para poder seguir sirviendo. Bueno, y esa sinergia que hubo especialmente con la Fundación San Antonio, con esta oficina arquidiocesana de acción y participación de los fieles que lidera Kenny, ¿cómo fue ese trabajo Kenny en esa preparación de la maratón, en el desarrollo? Y bueno, ¿qué sigue ahora? Son muchas preguntas, pero bueno, cuéntenos, Kenny. Bueno, Doris, yo primero quiero decirte y decirles a la mesa ya de nuestros oyentes que yo todavía estoy feliz. Llevamos ocho días desde que se terminó la maratón y yo la verdad es que tengo una alegría y un gozo infinitos por el trabajo que hicimos juntos con la oficina arquidiocesana de comunicaciones, con Teleamiga, con tanta, tanta, tanta gente. Es que es impresionante cada vez que lo trato de dimensionarlo, ver tanta gente desfilando por nuestra maratón, por el canal Teleamiga, era impresionante. Fue una presencia de la iglesia, sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos de todas las edades, de todas las condiciones, de todos los talentos, que la verdad me hace sentir muy, muy orgulloso de nuestra iglesia. Yo creo que dimos un testimonio muy bonito de unidad. Yo quisiera decir, yo voy a utilizar una palabra que va a sonar un poco rara en en estos ámbitos religiosos, pero yo creo que fue una una un evento muy rentable y me refiero rentable en muchos sentidos. Rentable financieramente porque recogimos unos recursos importantes, rentable socialmente porque le vamos a servir a muchísima gente, evangelizadoramente rentable porque pudimos anunciar el reino de Dios y su justicia, su evangelio, el evangelio de Jesús. Rentable proféticamente porque pudimos contar la situación de Bogotá y la situación de injusticia que se vive en nuestro medio para transformarlo. Y yo creo que rentable hasta vocacionalmente, Doris, porque de tanta presencia de iglesia, tanta presencia de sacerdotes jóvenes o no tan jóvenes, de monjas jóvenes o no tan jóvenes, yo creo que ahí vamos a recoger algunos frutos. Entonces, la verdad, estoy muy contento. Vamos a preparar esa gran rendición de cuentas que debemos darle a la sociedad, a nuestros fieles que fueron los donantes. Todavía no tengo la cifra cerrada porque terminó la maratón, Doris y compañeros, y la gente ha seguido donando, ha seguido donando, ha seguido haciendo sus aportes. Seguramente mucha gente que no pudo en ese momento, por la razón que sea, pues han seguido haciendo sus aportes. Entonces, ya superamos, hace varios días, superamos los 500 millones de pesos, es una cifra bastante respetable para hacer nuestra primera maratón. El señor arzobispo está muy contento y ya hablamos de la segunda maratón, que entonces ya vayamos haciendo el calentamiento y preparando los músculos porque vendrá la segunda y será muchísimo mejor. Entonces, pues muy contentos. La planeación fue muy muy cuidadosa. Yo recuerdo cuando empezamos a tener las primeras ideas, afortunadamente, en la dotudo, nos llamaste a la orden de no hacer las cosas corriendo. Entonces, tuvimos un tiempo mucho mayor de preparación. Apareció Teleamiga también por sugerencia tuya y de la oficina de comunicaciones. Y yo creo que con Teleamiga fuimos a primera vista porque nos encontramos y de una vez entendimos que teníamos que trabajar juntos y nos dispusimos a hacerlo. Teleamiga puso a disposición de la maratón y de la oficina de acción y participación todo su equipo técnico de personas y de equipos y que no se nos despegaron ni un segundo del brazo para poder sacar adelante esto. En Teleamiga trabajamos desde la madrugada hasta la noche tardísimo. Nos dieron un desayuno de comida. Es decir, fue nuestra segunda casa durante todos estos días y luego toda la interacción con ustedes, con la oficina de comunicaciones permanente. En fin, es un trabajo de iglesia. No hay protagonistas o tal vez si hay un protagonista que es nuestro señor Jesucristo, fue el protagonista y seguirá haciéndolo porque fue el que nos unió y nos convocó. Entonces, eso. Y luego la realización fue una maravilla. Muchísima gente pegada a la televisión veintisiete horas. Miren, cuando mi papá estuvo pegada a la televisión veintisiete horas, se dormía por raticos, pero estuvo ahí pegada a la televisión veintisiete horas y he escuchado testimonios de gente que veía la televisión, pero cuando tenía que irse, entonces iba con el celular para seguirlo viendo. Y ahora pues recogiendo los frutos y que esperamos que sean grandes frutos y sobre todo esos frutos insospechados porque son los que genera nuestro señor a partir de lo que nosotros pobremente podemos sembrar. Bueno, yo quería saber cómo va a ser esa rendición de cuentas y cómo van a repartir con esos fondos en las diferentes fundaciones y obras que tienen arquidiosos. Sí, nosotros todavía digamos que la rendición de cuentas tiene como tres momentos. Un momento que fue inmediatamente que terminó la maratón. Empezamos a difundir algunas piezas dándole las gracias a la gente porque no queremos que se sientan abandonados, que hicimos el evento y ya no estamos, sino quiero que sepan que nosotros estamos ahí, que la iglesia está con toda la gente que lo necesita de la condición que sea, que ahí estamos y que ahí está en todos los estamentos del arquidiócesis de Bogotá. Ese fue ese fue un primer momento. Un segundo momento que esperamos que sea este lunes 16 es que les vamos a decir la cifra ya cerrada de cuánto recaudamos, pero como les digo, tiene que ser lunes 16 porque todavía estamos esperando porque la gente siguió donando. Entonces, ese día sacaremos la cifra de este fue el resultado global. Entonces, lo único que les puedo adelantar ahora es que superamos los 500 millones de pesos. y esa y la siguiente rendición de cuentas es cómo se va a hacer esa inversión porque en la esa decisión la toma el señor asobispo con su consejo. Entonces, hasta que ellos no se reúnan, no podremos no no les podré contar exactamente a qué obras va a ir, pero sí lo que quiero que sepan y que tenga la claridad toda la gente que nos escucha es que absolutamente todo lo que recaudamos va a ir para la atención de las personas pobres, como había sido, como lo hemos dicho siempre, desde que comenzó a idearse y a ejecutarse nuestra maratón. Entonces, un poquitico de paciencia, pero en breve lo diremos con muchísimo detalle que vamos a hacer. Bien. Jenny, pues muchas gracias por compartir estos buenos frutos. Gracias a todos los que se vincularon a esta iniciativa que nos tiene felices y sobre todo el saber que el propósito de trascender las 27 horas de transmisión, pues sigue porque la oficina de acción y participación ha nacido y es ese canal y es esa ventana que sigue abierta y pues como se nos los comentaba, el aporte y la vinculación sigue. Entonces, muchas gracias por la generosidad y la solidaridad de todos. Y gracias nuevamente a Teleamiga. Aprovecho para preguntarle a Claudia ahora en su intervención, ella nos hablaba sobre 20 años de este canal católico, que como todas las empresas, que como todos los medios, tiene sus desafíos, sus momentos altos, sus momentos de oportunidad, de mejora. Entonces, quisiera que nos pudiera compartir, tras esta vinculación y esta alianza con la Arquidiocesis de Bogotá, donde se ubica este canal, que además es internacional, donde lo pueden sintonizar y cuál es esa oferta que como canal católico está presentando de forma variada. Claro que sí, Diana, bueno, sí, son 20 años de muchos, muchísimos retos, en los que hemos contado afortunadamente con una gran cantidad de personas que han pasado y que han construido, porque yo creo que en 20 años, pues todos han puesto un granito de arena para que hoy seamos el canal que todos pueden disfrutar, esa televisión amiga, que no solamente llega casi que al 94% de los municipios colombianos, sino también a una gran cantidad de países, gracias a que estamos en el satélite, un satélite que cubre canales internacionales muy importantes, lo cual nos da una huella satelital suficiente para que todos los latinoamericanos nos puedan seguir y sabemos que así es y tenemos esa respuesta que a nosotros nos llena el corazón de alegría y de felicidad, porque sabemos que el mensaje llega a personas que lo necesitan en lugares en los que a veces ni siquiera nos imaginamos que nos están viendo, es maravilloso cuando encontramos un mensaje en nuestras redes sociales que viene quizás de algún país latinoamericano y muchas veces de países donde ni siquiera sospechamos que puedan estar viéndonos, pero es la misión que se nos ha entregado, la misión de acompañar, la misión de educar, de entretener, pero también de evangelizar y de llegar con con mensajes positivos, con mensajes de esperanza. Tú me preguntabas dónde pueden seguir nuestros o nuestra audiencia y en este caso pues todos los radioescuchas al canal Teleamiga. Bueno, en Colombia estamos en tres grandes cableoperadores que son claro en el canal cuatro cuarenta y nueve, en una en en el ciento treinta y nueve y en ETB en el canal ochocientos cinco, pero afortunadamente pues el internet nos permite a través de nuestra página web estar en cualquier lugar del mundo en la hora en que nos necesiten, a través de triple W teleamiga punto TV, donde tenemos nuestra señal en vivo y donde siempre nos pueden ver. Mucha gente que nos sigue a veces está en su trabajo o porque se fue del país o porque está en alguna condición particular, se pierde algunos programas y quiero aprovechar esta oportunidad para decirles que en nuestro canal de YouTube todos los programas quedan subidos una vez ya se han pasado al aire por la pantalla de televisión, todos incluidos la Eucaristía. La Eucaristía es el primer programa al día que se sube a nuestro canal de YouTube porque sabemos que muchas personas la van a necesitar que la siguen y que pueden estar pendientes de ella. Así que a través de esos medios y de nuestras redes sociales porque estamos en todas las plataformas hoy pues en la realidad y nos obliga a eso y realmente nos encanta poder llegar a diferentes nichos, a diferentes edades, a diferentes segmentos a través de las redes. Entonces allí nos podemos encontrar siempre y siempre estamos dispuestos a atender a todos y a servir, a servir por supuesto. Claudia, yo quisiera que nos contara por favor un poco más de esa parrilla, o sea, hablado de la Eucaristía, realmente los momentos de oración que podemos encontrar entre la amiga son, yo pienso que la primera franja y la más importante, la Eucaristía, adoración al Santísimo, el Santo Rosario, pero también otros programas que insignia, por ejemplo, como aprenda y venda. Sí, sí, Doris, es muy cierto. La franja más vista de Teleamiga es la franja que tiene que ver con la fe. Hace 20 años y en señal de prueba ni siquiera habíamos hecho como publicidad de que el canal Teleamiga iba a estar al aire. Iniciamos un día para, precisamente para eso, para probar la señal con una Eucaristía que se montó de la manera pues más sencilla y con los recursos que teníamos, no había escenografías, no había utilería, teníamos un Cristo, teníamos sillas de oficina y una mesita con la que dimos inicio a la primera Eucaristía. La sorpresa fue que aún estando en señal de prueba tan pronto se terminó, recibimos muchísimas llamadas, muchas llamadas a decir que estaban muy contentos, que qué alegría, que qué bueno tener esta opción de televisión para el nicho católico y pues desde ese día hasta ahora no se ha interrumpido jamás la Eucaristía. De hecho, con la pandemia y con la obligatoriedad pues de cerrar los templos y que las personas no pudiéramos asistir a nuestros ritos, pues con un llamado muy especial de los sacerdotes y pues conscientes de que todos necesitamos ese espacio, decidimos que ya la Eucaristía no sería solamente la del mediodía y la de las seis de la tarde, sino que también tendríamos una comenzando la mañana y una terminando la noche porque pues todos nos volvimos trabajadores, teletrabajadores en casa y toda la cosa, entonces necesitábamos estos espacios. Luego la Coronilla de la Misericordia es un espacio también muy visto, nos sorprende muchísimo que a las tres de la mañana a través de nuestras redes sociales nos han escrito mucho sobre ese espacio y a las tres de la tarde de igual manera. Y el Santo Rosario, nosotros somos un canal mariano, absolutamente mariano, entonces pues el Rosario es a diario como como la posibilidad nuestra y la de nuestra audiencia de poder entregarle a la Virgen María, que es nuestra mamá, todas y cada una de las intenciones, de las necesidades, dar gracias, porque es que realmente creo que todo esto que hemos hecho, no solamente en Teleamigas, sino esta unión que tuvimos maravillosa durante la maratón de la arquidiócesis, es precisamente una acción de gracias, es poder decir, mira, gracias Dios por tanto y cómo vamos a responder con acciones para poder ayudar a todas las personas que lo necesitan. Asimismo, si tú me preguntas por la parrilla, pues tenemos una parrilla muy completa con contenidos de toda índole, de magazines, noticieros, programas de cocina, de salud, Aprenda y Venda, que es el programa que a las señoras les encanta, a mí también, porque yo tengo que decir, yo era bastante poco hábil, mejor para decirlo con mis manos, y ahí como que había aprendido y van llegando las ideas y uno empieza a generar cosas bonitas, como sabemos que muchas personas lo han hecho, un poquito más allá de distracción, sino también generando unos recursos. Tenemos programas estupendos de viajes que que nos permiten conocer Colombia de una manera diferente, no siempre se necesita tener piquetes aéreos, grandes hoteles, grandes inversiones para poder conocer un país que de verdad es la bendición más grande que todos nosotros tenemos, porque riquezas las que tiene Colombia, pues pocos países pueden contarlas, ¿no? Entonces creo que es un país para explorar y conocer. Y también tenemos un espacio que ha gustado muchísimo y que nos tiene muy orgullosos, que es Arquitectura y Fe, un programa donde los mismos sacerdotes nos cuentan sobre sus iglesias, sobre sus parroquias, sobre la fe, con que se vive la devoción, con que se vive en cada una de ellas, y hemos podido viajar por algunos lugares para poder mostrarlo. Dori, seguramente en este momento todos quisiéramos, no sé, estar en Chiquinquirá y no sea posible, pero es posible conocerla a través de la pantalla o visitar las lajas, que es nuestro próximo objetivo, un objetivo que tenemos como como muy pendiente, porque además yo soy de pasto, entonces, ¿cómo no voy a mostrar las lajas? Hay que hacerlo. Y hace una gran cantidad de programas a los que los invitamos nos acompañan. Claro que sí, Claudia, bueno, antes de irnos a una pausa musical, usted nombraba ahora dentro de la parrilla ese espacio de cocina. Sí. Y vimos, me sorprendió, y quedé gratamente admirada, con esa experticia de Kenny Lavacude en la cocina. Yo decía, no, está haciendo platos maravillosos, copié la receta. Kenny. Cocina delicioso, cocina delicioso. Cuéntanos un poco más sobre ese talento. Bueno, la verdad es que es uno, uno de mis, de mis aficiones, es la cocina, me gusta mucho, y me he preocupado por aprender a cocinar. Mi mamá, cuando éramos pequeños, mi mamá decía que toda persona, hombre o mujer, debería saber bailar, coser y cocinar. Yo no aprendí a bailar. No, ni aprenderé, no, ese talento no lo pude. Pero sí, la cocina fue un encuentro muy bonito, porque en Colombia, por lo menos hace unos 20 años, la gente acostumbraba que comía como porque hay que comer, y y corra para un lado y corra para el otro, pero no se sentía como se disfrute la comida. Yo, yo emigré, estuve, yo estuve viviendo 13 años en España mientras estudiaba y dirigía una fundación muy grande allá, y aprendí cómo la gente tiene esa, ese amor por la comida, y la comida es algo más allá que mantener la vida. La comida es un momento celebrativo de encuentro con la gente y tal, y, y si ustedes se dan cuenta, normalmente uno en la comida habla sobre la comida. Entonces me, me empecé a interesar muchísimo por la comida, sobre todo por la comida mediterránea, y fui aprendiendo, aprendiendo, y ensayando, y entonces ahora, pues la verdad es que me, me encanta, me encanta hacerlo, me encanta tener invitados, me encanta cocinarle a la gente, ni siquiera es comer, ni siquiera es para mí, para mí, claro que lo disfruto, pero sobre todo tener gente y poder celebrar y compartir con gente la, en torno a la mesa. Está pendiente entonces la invitación a esa tortilla española, que se veía deliciosa. Estaba deliciosa. Bueno, vamos ahora entonces, antes de continuar con los, nuestros invitados, Nicolás, nos tiene otro invitado musical. Así es, Doris, el invitado musical del día de hoy es Martín Valverde, él es canta un autor católico, nacido en Costa Rica, pero naturalizado en México, y ha venido varias veces a nuestro país a compartir su música. Así que escuchémoslo con su canción, por si estás aquí. Quiero cerrar esta parte con una canción maravillosa. Sé en dónde estoy, sé con qué gente estoy, sé lo que Dios está haciendo en ti, y me la quiero jugar sabiendo que puedes estar por aquí escuchándome. Si Dios me pescó y me llamó a mí hace 30 años a mis 17, 18, pues igual puede hacerlo contigo. Es el mismo Dios, me la juego. Te cuento, la cosa empezó así. Alguna vez estuve donde estás, con tu mismo ardor, mi corazón saltaba de emoción, cuando Dios me habló, no había nada que me fuera a detener, por mi sueño ver, mi alma dispuesta a pasar, la prueba estaba, por seguirlo. Por eso ahora te lo canto a ti, por si estás aquí. Pues es el mismo Dios, que nos llamó a los dos, a luchar así. Escúchame, escúchame. Y si sabes que hay un fuego ahí en tu ser, que quiere encender. Una voz que exige lo mejor de ti, debes responder. Por si estás aquí, me toca cantártelo a ti, por si estás aquí. Ahora Dios te llama a ti, por si estás aquí, me toca hoy decírtelo, por si estás aquí. Te advierto que fácil nunca será, pero hermoso sí. Aun de los tuyos envidias tendrás, pero esto es así. Y no dependas de lo que otros te dirán, huye en ti su voz. Si pones la mano en el árabe de Dios, no veas atrás. Por si estás aquí, me toca cantártelo a ti, por si estás aquí. Ahora Dios te llama a ti, ahora Dios te llama a ti, por si estás aquí. Me toca hoy decírtelo a ti, me toca hoy decírtelo a ti, por si estás aquí. Ahora Dios te llama a ti, por si estás aquí. Me toca hoy decírtelo a ti, por si estás aquí. Joven del siglo XXI, joven de la nueva esperanza, no estoy cantando en vano. Yo sé que estás aquí. Dios te llama a ti. Qué lindo este tema de Martín Valverde. Él nos acompañó, lo tuvimos también en una ocasión como invitado especial en el catolicismo. Realmente un gran apostolado a través de la música, esta música que le canta a nuestro señor. Nicolás, hablemos un poco sobre ese conversatorio que nos está invitando, la línea de la esperanza, este programa, este proyecto que ya está avanzado y que ya está acá puesto en marcha en Arquidiocesis de Bogotá al servicio de quien quiera ser escuchado. Así es, Doris, desde la línea de la esperanza, que es un organismo nuevo de la Arquidiocesis de Bogotá y que tiene como ese objetivo que usted decía, como ayudar a las personas para superar esas situaciones de crisis emocional que tienen. Entonces está habilitada una línea para que la gente pueda llamar. Ellos están realizando como una serie de conversatorios y en esta ocasión el tema va a ser la esperanza como valor de la dignificación humana en tiempos modernos. Este conversatorio será el próximo 17 de agosto desde las 7 de la noche. Los invitados especiales van a estar Monseñor Luis Augusto Campos Flores, el ex obispo de la diócesis de Socorro y San Gil. Recordemos que él también fue vicario aquí en la Arquidiocesis de Bogotá. Estará también Monseñor Jaime Alberto Mancera, el nuevo vicario episcopal de la territorio de San José. Y también va a estar Julio César Murcia, el magíster en educación. Así que todos están invitados a participar de este conversatorio. Toda la información la encuentran en la página de la Línea de la Esperanza. Si quieren realizar la inscripción la pueden encontrar en la página de la Línea de la Esperanza. Vamos a escuchar una invitación que nos hicieran desde la Línea de la Esperanza para que nos conectemos en este conversatorio. ¿Cuál es el sueño de los que están despiertos? La Esperanza Desde la Arquidiocesis de Bogotá y la Línea de la Esperanza queremos invitarte al conversatorio La Esperanza como un valor de dignificación humana en tiempos modernos. El próximo martes 17 de agosto a las 7 pm. Donde hablaremos con grandes invitados como lo son Monseñor Jaime Mancera, Monseñor Augusto Campos y Julio César Murcia Padilla. Ahí conversaremos un poco acerca de si la esperanza es un mal de la caca de Pandora o una bondad necesaria en los tiempos modernos. Los esperamos el próximo martes, no nos falta. Bueno, esperemos entonces que muchas personas se conecten a este conversatorio que nos brinda la Línea de la Esperanza de la Arquidiocesis de Bogotá. Seguimos con nuestros invitados. Me imagino que muchas personas se preguntarán Bueno, ¿cómo hacemos ahora? O como lo dijo Kelly al principio, mucha gente sigue donando. Pero la idea es que volvamos esto realmente como una alianza, una alianza de acción de nuestra fe y que uno pueda realmente regularmente aportar, unirse a todas esas obras, a todos esos servicios, a toda esa solidaridad que necesitan tantos de nuestro apoyo pequeño, mediano o grande que sea. Sí, Doris. A través de la Oficina Arquidiocesana de Acción y Participación de los Fieles, seguiremos convocando a las personas para que se vuelvan donantes recurrentes de la Iglesia. Por lo general, nosotros los fieles asistimos a la Eucaristía normalmente los domingos. Hay personas que participan más, pero normalmente los domingos si dejamos una pequeña ofrenda, pero muchas veces tenemos la capacidad de aportar más o tenemos el deseo de aportar más. Entonces, nosotros vamos a llamar a las personas. Muchas personas nos dejaron sus datos y nos dieron el permiso de llamarlos. Entonces, los vamos a llamar y les vamos a pedir que se conviertan en donantes recurrentes de la Iglesia. Lo que esperamos es que en un tiempo, más o menos desde ahora hasta cinco años, hasta entre cinco años, podamos tener una base social importante de personas que recurrentemente donan. Entonces, ese programa de fidelización se llama el programa Fidelidad, justamente. Entonces, las personas que quieran, que lo deseen, donar de manera recurrente. Por otra, dentro de la Oficina Arquidócesana de Acción y Participación. Otra línea es la línea de proyectos. Ahí vamos a buscar fondos nacionales e internacionales para proyectos que ejecutarán concretamente las fundaciones y obras de la Arquidócesis de Bogotá. Otro es la línea de crowdfunding, a través de la cual los sacerdotes van a subir pequeños proyectos y nosotros los vamos a apoyar con unas campañas de comunicación para que la gente done a esos pequeñitos proyectos. Y la otra es la que ya es más conocida, que es Camino Verdad y Vida, a través de la cual queremos hacer recaudo también de manera digital para el apoyo de las parroquias. Entonces, tendremos esas cuatro líneas, pero la más importante es la línea de fidelidad, en la que esperamos que muchos de nosotros mensualmente podamos hacer un aporte, el aporte que la persona considere que puede y nosotros nos encargaremos de recordarles cada mes o cada unidad de tiempo que quieran. Alguno querrá cada tres meses, cada seis meses. Nosotros estaremos ahí pendientes de ayudarle a canalizar su ayuda porque realmente las necesidades son muchísimas, las necesidades de la gente en Bogotá y la capacidad de atención de las parroquias y de las obras del arquidócesis, pues va a depender de tener los recursos. Y la misión de la oficina es justamente buscar esos recursos, lo haremos a través de muchas campañas, dentro de ellas la Maratón que Dios mediante la haremos cada año. Gracias, Claudia. Ya quedamos matriculados allí en Teleamiga para la Maratón Arquidiocesana. Absolutamente. Nosotros ya desde el mismo momento en que empezó la Eucaristía de cierre, cuando el señor arzobispo llegó y conversamos, pues ya sabíamos y estamos muy contentos y saben bien que pues esta es su casa, que cuentan con el equipo del canal para salir adelante, para poder avanzar y que como bien decía Kenny hace un momento, pues esta fue la primera y el resultado es positivo y maravilloso. Pues hay que trabajar con mayor entusiasmo, con mucho amor para que la siguiente también supere las expectativas y así siempre. Todo esto porque sabemos que nuestra única misión, nuestro único objetivo es poder contribuir con todos esos bogotanos y con quien la Arquidiócesis considere debemos apoyar porque son muchas las necesidades, como decía Kenny, nosotros lo sabemos y pues es nuestra forma de contribuir, el ser el medio, el ser el canal. Así que bienvenidos siempre y que esa Maratón ya tenga su casa en el canal nos hace sentir muy orgullosos. Claro que sí, Claudia. Bueno, no hemos hablado un poco de todas esas personas, de todos esos voluntarios que estuvieron allí apoyando esta Maratón, tanto de las personas que trabajan en Teleamiga también, que se unieron, como de las personas que lideró el equipo de Kenny la bajó detrás, por decirlo así, detrás de cámaras. ¿Cómo fue esto? Cuéntenos por favor cada uno de su experiencia, que no es solamente de pronto donar una parte económica, sino también donar ese servicio, ese tiempo que podemos dar a los demás y a una causa como esta. Sí, Doris, efectivamente nosotros tuvimos un equipo grandísimo, grandísimo de personas voluntarias. Fueron más de 130 voluntarios que se comprometieron desde el inicio de la planeación del evento hasta el día de hoy, que siguen ayudándonos en todo el proceso de cierre y de rendición de cuentas. Nosotros tuvimos voluntarios, la mayoría voluntarios muy jovencitos, estudiantes universitarios y estudiantes de último año de colegio, que nos ayudaron con muchos servicios, pero de manera particular con las redes sociales y con la atención telefónica a los donantes. Y también tuvimos personas, ya no muchachos, sino personas de mediana edad y personas mayores, pero la mayoría fueron jóvenes. Doris, con un entusiasmo, un cariño, que a mí eso me genera muchísima, muchísima esperanza de cara a la construcción de una sociedad mejor y también al renacer de las vocaciones dentro de nuestra arquidócesis de Bogotá. Entonces, como les digo, cerca de 131 voluntarios, todos los días, a todas las horas, mañana, tarde y noche, difundiendo, preguntando qué se requiere, qué se necesita, llamando a la gente con un cariño, que a veces, y creo que todos lo hemos vivido, a veces reciben unas llamadas de manera molesta, porque lo llaman mucho. Pero estos muchachos tenían tanto cariño, tanto carisma, tanta dulzura, que la gente se dejaba, se entregaba, se entregaba, por decirlo así, a ellos. Luego, mucha, es decir, toda la gente que desfiló por el canal, todos fueron sin absolutamente ningún ánimo de lucro, pero ninguno, ninguno. Teníamos las personas que hicieron los programas, las personas que entrevistaron, las personas que fueron invitados. Entonces, ellos también debería yo contabilizarlos como voluntarios, pero pues no tengo el dato preciso, pero también les doy las gracias. Miren, yo estuve, yo vi casi todos los 27 horas, no digo que todas porque también me quedé dormido en algún momento, pero la gente, la gente que iba, había un chico que es un payaso y estaba mostrando cómo desde su saber, cómo desde eso que él hace, evangeliza con tanto cariño, de manera tan divertida, de manera tan amena, de manera tan actual. Tuvimos gente muy experta en tecnologías, en redes sociales, y eso lo necesitamos porque nosotros, pues de la generación nuestra, que no es lo que se llama nativa digital, pues necesita a los muchachos que tienen 14, 15, 18 años y que manejan todas las herramientas tecnológicas muy bien. Entonces, también tuvimos muchísimos, muchísimos voluntarios. En fin, hay tanta gente que agradecer. Otra cosa de gente que jamás podremos contabilizar de voluntarios, pero hubo gente en los barrios que le pidió plata puerta en puerta a sus vecinos y después fue y consignó, o que reunió a la familia, hizo la vaca y fue y consignó. Hay muchos sacerdotes que temían que de pronto la gente no pudiera ir a donar, entonces pusieron una urna en su parroquia y animaron a la gente para que donara y luego nos consignaron. En fin, es tanta, tanta gente, Doris, unida a esta causa que yo no me cansaré de darles las gracias y de quedar muy conmovido por acudir a este llamado que hizo la iglesia, que hizo el señor arzobispo a unirnos en torno a los más débiles y los más pobres de nuestra ciudad. Bueno, así es, obviamente aquí en lo que nos está contando Kenny, pues hay una cantidad de gente increíble, maravilloso, qué bueno saber que no alcanzan los dedos de las manos, que las estadísticas no van a ser suficientes y sobre todo pues que las gracias totales a todos así son. Bueno, desde el equipo del canal pues creo que inmediatamente recibí el llamado tuyo, Doris, para saber si estábamos en disposición de hacerlo y una vez pudimos reunirnos ya con la Fundación San Antonio, con Kenny, bueno, ya todo avanzó y creo que ese sí de mi equipo, del equipo de Teleamiga, pues es un sí con el que van a poder seguir contando siempre porque con todo el amor del mundo estaremos atentos a poder avanzar en una nueva propuesta, en una nueva maratón y que ya saben que estamos siempre para servirles de puertas abiertas para poder apoyar todas las obras y todas las labores que contribuyan a que tengamos una Bogotá mejor, unos ciudadanos con mejores condiciones y sobre todo pues a través de las obras de la iglesia. Así es, Claudia, muchísimas gracias. Bueno, ya vamos llegando casi al final de nuestro programa. Antes de despedirnos, nuestra compañera Diana nos cuenta porque hoy sábado también tenemos un evento en la noche, a partir de las 7 de la noche. ¿En qué consiste, Diana? Así es, gracias Doris. Y bueno, aprovecho para decir que qué maravillosa experiencia de iglesia en salida la que hemos compartido el día de hoy. Esta maratón es muestra de la apuesta pastoral que tiene nuestra arquidiócesis y en esta línea también se continúa fortaleciendo el tema vocacional y avanzando en la misión al ritmo de Jesús, el equipo arquidiocesano de animación vocacional invita precisamente este sábado 14 de agosto a las 7 de la noche a una nueva noche vocacional. Sabemos que esta iniciativa se viene desarrollando los primeros sábados de cada mes en nuestro canal oficial en YouTube, pero como lo hemos conversado en agosto, la primera semana la dedicamos a esta apuesta solidaria de la maratón. Entonces, la cita para la noche vocacional será el día de hoy a las 7 de la noche. Escuchemos un poco más sobre esta iniciativa que nos invita a conocer en qué consiste y cómo profundizar en el llamado vocacional y, por supuesto, a unirnos en oración por esta intención. Un saludo en Cristo Jesús. Soy Guillermo Rodríguez, sacerdote de la arquidiócesis de Bogotá. Y quiero hacerles una invitación. El próximo sábado, 14 de agosto, a través del canal de YouTube de nuestra arquidiócesis tendremos un encuentro llamado Noches Vocacionales. Un encuentro para pensar sobre las vocaciones, reflexionar sobre las vocaciones y orar por las vocaciones. Si nuestra arquidiócesis de Bogotá se encuentra en un nuevo ritmo, también las vocaciones están llamadas a sintonizar un nuevo ritmo. Sintonizar un ritmo con el acento de la misión. Sintonizar el ritmo de la comunión y el ritmo de la misericordia. Acompáñanos y oremos, reflexionemos y pensemos juntos la vocación. Hola, soy Camila Rodríguez y hago parte del equipo de la Vicaría Inmaculada Concepción. Los invito a la noche vocacional este 14 de agosto a las 7 de la noche. Tendremos música, charlas y entrevistas. No te lo puedes perder. Te esperamos. Bueno, gracias Diana y también por esta invitación a esta noche vocacional. Claudia, me gustaría que nos dijera ya para terminar cómo ser teleamigos. Ser teleamigos es muy fácil. Es simplemente querer optar por una televisión diferente, por una alternativa donde la televisión es televisión blanca, lo que quiere decir televisión sin sexo ni violencia, televisión con valores católicos transversales en todo lo que hacemos. Una televisión que, como les decía al inicio, educa, entretiene, divierte y evangeliza. Y creo que ahí estamos, sobre todo porque queremos llevar una imagen positiva de Colombia y de los colombianos a quienes nos ven. Y para nosotros mismos, para que los colombianos también nos la creamos, somos siempre mejores personas de lo que nos han dicho. Y eso es importante. Pues nada, sintonizando nuestras señales, que les repito, estamos en claro en el 449, en un en el canal 139 y en el 805 y a través de www.telemiga.tv, donde tenemos nuestra señal en vivo y donde siempre todos van a ser bienvenidos. Gracias, Claudia. Y gracias por abrir las puertas de este canal a la arquidiocesis de Bogotá y a todos nosotros. Para nosotros un gusto. Cuenten con nosotros siempre. Gracias. Bueno, Kenny, porque la fe es acción. Ya quedó tatuado en nosotros ese eslogan. Sí, ese será el eslogan y eso es a lo que yo invito a la ciudadanía que realmente pasemos de las palabras a la acción, a la acción solidaria a favor de los más necesitados. Recordemos que Jesús pasó por el mundo haciendo el bien, resucitando muertos, devolviendo la vida a los ciegos, el oído a los sordos. Siempre, siempre en acción. Y la fe es un dinamismo que nos lleva a movernos desde luego y en ese movimiento nos realizamos como seres humanos, nos realizamos como miembros de familia, como miembros de sociedad y preparamos nuestro camino para ir al cielo. Y yo quiero, Doris, realmente darte las gracias a ti y dar las gracias a toda la oficina de comunicaciones porque ha sido una maravilla descubrir ahí unos amigos. Nace unos amigos sin que uno se lo imaginara y con unos vínculos tan profundos, un vínculo a través del trabajo, a través del trabajo comprometido por nuestra iglesia. Entonces, yo estoy muy contento, estoy muy agradecido con Teleamiga, desde luego, pero con la oficina de comunicaciones lo que pienso es que no hubiéramos podido hacer nada solos y no debemos hacer nunca nada solos. Entonces, muchísimas gracias y seguramente muchas de las personas que nos oyen también nos siguieron en la maratón y quizás también nos donaron a todos ellos, a todas ellas. Muchísimas, muchísimas gracias y nos seguiremos viendo. No solamente en la maratón, porque les advierto que vienen más sorpresas, más sorpresas muy interesantes que haremos entre todos. Claro que sí, por parte de la oficina, pues con gusto. Yo pienso que fue también gracias al Espíritu Santo que nos dio, que nos unió y que nos dio esa fortaleza para trabajar, como decía Diana, en una iglesia en salida, en una iglesia que se une, que es solidaria y que, bueno, que solamente el fin es Dios y la gloria para nuestro Señor. Muchísimas gracias, que acaben de tener un bendecido sábado, Nicolás. No nos podemos ir sin música, escuchar esta bella voz con qué tema, Nicolás. Así es, Dori. Nos despedimos en este sábado con Martín Valverde y su canción No fue tu culpa. Ajá. No fue culpa de nosotros. Lo hicimos todo con mucho amor. Gracias. Chao, gracias. Sí. ¡Sí! 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 materia pesada esta canción que sigue nace en la mirada de una chiquilla de 10 años sus papás se divorciaron que ya es materia pero aparte de separarse se hicieron pedazos y ella quedó a la mitad del partido cuando un chiquitín no importa la edad que tenga ve a sus papás separarse el niño quiere el amor de sus padres no sólo del padre y la madre de sus padres tiene derecho a eso no siempre se puede pero nadie le explica qué está pasando el niño se defiende con un pensamiento muy propio de nuestra defensa psicológica es mi culpa esto es mi culpa tiene que ser mi culpa como nadie le dice lo contrario crece creyéndolo y por supuesto que crece con un hándicap con una minusvalía respecto del cariño y del amor esta chica tenía una mirada de mujer de todo por todo lo que había vivido sus 10 años y de niña y en ese silencio porque me quedé con ella en el auto y no supe ni qué decirle simplemente el silencio salió en una canción tiempo después me toca cantarte no fue tu culpa porque muchos crecen con esa imaginación no tiro piedras yo martín valverde que les canto soy orgullosamente hijo de una madre soltera y por más soltera que fuera mi madre me dio la vida se la queremos cantar a los que son hijos de padres separados divorciados o a los que amaron y la cosa no salió espero como era el plan espero te sirva porque no son las culpas las que sanan es el amor muchas veces la vida no nos juega bien se derrumban las cosas y los sueños también se nos llenan los ojos de lágrimas recordando lo que fue un año y nunca nadie nos dijo que podía pasar que aún los que se aman se pueden odiar cuando no se permite al amor respirar cuando el orgullo nos llega a ganar sé que no es fácil al ver derrumbarse tu felicidad como un castillo de naipes y oídas las voces en la oscuridad acusando y reclamándote ahora escúchame a mí no fue tu culpa que no te engañen con esto no fue tu culpa libérate de ese peso no fue tu culpa no te engañen con esto no te engañen con esto pensando que mal has hecho si Dios no te acusa nadie más tiene el derecho no fue tu culpa Quisiera saber más instrucciones Pero son dos las que te puedo dar La primera es Joven, perdona a tus papás Vivos o muertos Cercanos o lejanos Conocidos o desconocidos Así es la vida Perdónalos antes de que la maestra vida Te enseñe que el odio Si no se cura Se hereda Estás muy a tiempo Y a ti que amaste Y no salieron las cosas Es un duelo Estás pasando por un duelo Es lógico Es hora de que te calmes Y comiences a amarte Porque la primer persona Que necesita que te ame Eres tú misma Hay que reconstruir Tu dignidad está golpeadísima Ve, atiéndete Amate Reencuéntrate Si, si hay una herida Pero tienes que empezar por ti Pido perdón Que hay que hacerlo A nombre de la iglesia Hay gente que te ha visto Desde el hombro Que te ve mal Ya viste que paró a fulanita Ya viste como le fue a fulanito ¿Qué les cuento? Hay gente en la iglesia Que no tiene el don de lenguas Pero tienen una lengua Que es un don Y se la pasan tragando Al que puede Estamos a tiempo Estamos a tiempo entonces Perdona Perdónate Más que culpas Tu parte Sé responsable Y siga adelante Amate No tengas vergüenza Se vale llorar Tienes una herida Y la debes curar Y si quieres salir adelante El pasado se debe sanar Yo sé que no es fácil Hablar del perdón Y el odio no ayuda Nubla a la razón Ya no busques culpables En tu situación Busca un refugio Donde puedas amar Ánimo Levántate Y da Tu pelea Hay mucho por amar Y Dios no piensa dejarte Aunque para algunos Tu historia ha acabado La verdad es otra Apenas Vas comenzando No fue tu culpa Que no te engañen con eso No fue tu culpa Libérate de ese beso No te tortures Pensando Qué mal has hecho Si Dios No te acusa Nadie más tiene el derecho No fue tu culpa No te tortures Pensando qué mal has hecho No te tortures Si Dios Si Dios No te acusa Se friega Nadie más tiene el derecho No fue tu culpa No fue tu culpa Post data Yo tenía miedo Yo tenía miedo ¿Para qué les miento? Terror, pánico Y todas las apuestas En mi contra La única diferencia Fue Jesús Que me dijo No te tengo lástima No me la pidas No la ejerzo Con los que amo No me pidas Quedarme contigo Sígueme No me pidas La rosa Si no quieres la espina Martín Déjame Dame el chance De hacerte feliz Pero sígueme Noticiero del Arquidiócesis de Bogotá La acción de la Iglesia Católica en la ciudad